Buen día, estamos con Tatiana de Cloutier, quien aspira a la alcaldía de San Pedro de Garza García. Buenos días Tatiana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por recibirnos. Al contrario, encantada. Quisimos iniciar una serie de preguntas y vamos a dar principio. Tatiana, ¿por qué San Pedro y no otro puesto de elección popular? Primero, porque vivo en San Pedro. Esta es una de las cosas que por ley me restringe a algunas otras opciones. Por otro lado, considero que el trabajo que hemos hecho, Tatiana Cloutier y muchos ciudadanos más, está ahorita encaminado a poner o a regresar a hacer un modelo en San Pedro para que este modelo se pueda replicar a nivel nacional. Ese es el objetivo de por qué el municipio de San Pedro, porque vivo aquí y porque pienso que muchas de las cosas en las que estamos pensando ahorita de llevar a San Pedro a la versión 2.0 es lo que podemos exportar como modelo a otros lugares. ¿Por qué no la gubernatura? ¿Por qué? ¿Por qué no la gubernatura? Porque me preparé para ser alcalde de San Pedro y no candidata a la gubernatura. ¿Cuáles son las debilidades del PAN en San Pedro? Yo creo que más que del PAN o no, ¿cuáles son las debilidades que presenta la clase política hoy en día? Yo creo que esa es la parte importante. Las debilidades que presenta la clase política a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, de cualquier partido político, tiene que ver con la pérdida de credibilidad, con la falta de congruencia, con la corrupción, con la impunidad. Y todo esto la gente está cansada de ver que aparentemente existe mucha transparencia, y digo aparentemente, pero no hay consecuencias a las acciones. Y esto es algo que va mucho más allá de los partidos políticos o de un partido político en sí, sino ya es algo que se ha permeado de forma horizontal a la clase política. Entonces, en ese sentido, creo que no es una situación personal de algún partido o una cuestión que está solamente apegada a un partido, sino es el cansancio y el hartazgo de la sociedad a lo que nos están presentando como opción. Por otro lado, y creo que ese es el punto más importante, las viejas formas se están cayendo. Lo viejo en cuanto a manera de gobernarnos se está cayendo. Esto está sucediendo en el mundo entero, está sucediendo en México, sucedió en los Estados Unidos como o con el resultado de la elección muy próxima que acabamos de tener, próxima pasada, y creo que las viejas formas se están cayendo. Es el momento de un resurgimiento en el cual pensamos que San Pedro puede ser la punta de lanza de esto, más que si el partido A el partido B. Los ciudadanos estamos cansados de ser partidos. No queremos estar partidos, necesitamos estar unidos, porque la seguridad de uno está por encima de los partidos políticos. ¿Crees que realmente tienes posibilidad de ganar? Claro que sí, porque confío plenamente en que la sociedad del municipio de San Pedro, una sociedad con una capacidad histórica que ha mostrado de votar por candidatos más allá de las siglas, lo puede demostrar una vez más. ¿Qué te acerca y qué te aleja de los panistas? ¿Qué me acerca a los panistas? Viví en el pan, por decirlo así, nací, crecí en el pan con los valores del pan. Ser panista para mí, eso ha sido o fue, de alguna manera, lo que crecí y lo que viví en mi hogar. La solidaridad, la subsidiariedad, el pensar que el principio, que el municipio es la base, o la extensión de la casa como principio propio que promueve el pan, es algo con lo que crecí, con lo que creo y de lo que vengo a proponer hoy en día en esta propuesta o en esta alternativa para San Pedro. Tengo muchos amigos ahí, tengo muchos conocidos, tengo gente que quiero, tengo gente que estimo, tengo gente que respeto, tengo gente a la que tengo mucho que agradecerle y diría que me aleja. Yo creo que es una credencial en muchos sentidos y que ellos, más que todo, o muchos de ellos se alejaron de lo que sus fundadores plantearon. José Jaime Ruiz, alguien que trabaja ahí en el periódico con ustedes, acaba de sacar una carta o un discurso o unas letras que Carlos Castillo Peraza en su momento dijo, y que de alguna manera tienen que ver con el muro que está aquí en San Pedro, de Gómez Morín, aquí al lado de los tubos, vaya aquí la simbología que manejamos, y esto se ha quedado atrás, ellos son los que se han alejado, y yo creo que ustedes lo dejaron muy plasmado, muy claro, en ese discurso de Carlos Castillo que está plasmado en los tubos. Hablamos del partido Cruzada Ciudadana, ¿cómo se llama el partido con el que estás representando? No estoy ahorita representando ni amarrada todavía en forma concreta con ningún partido en concreto, hay dos partidos con los que hemos estado trabajando, platicando y vislumbrando cuál será de los dos el camino más apropiado para seguir con los siguientes principios respetándose. Esta es una candidatura ciudadana, esta es una candidatura que viene armada desde los ciudadanos, y llegamos o necesitamos jurídicamente en este país todavía un vehículo que se llama un partido político. Los partidos políticos históricamente, y así dice la ley, son medios para lograr fines, son medios para que los mejores hombres y las mejores mujeres accedan al poder, para hacer no al poder, por el poder. Y en ese sentido nosotros estamos platicando con estos dos partidos para ver cuál es el que le permite al proyecto, al proyecto ciudadano, lograr entrar en la integridad de una candidatura ciudadana, en donde los que ganamos somos los ciudadanos de San Pedro, y no necesariamente o solamente unas siglas, sino es un juego de ganar-ganar. Gracias.